Quisiera amarte, no tener miedo a perderte, que tu cuerpo como en el mío digan todo frente a frente. Poder cuidarte y que escuches mis suspiros, que sientas los latidos de pasión, de este corazón que lucha por tu amor. Un corazón valiente, que no se ve lo que siente, y que está de igual tu amar, y a dar todo, a darlo siempre. Un corazón valiente, que se muere de pasión, porque este amor prohibido vive aquí en mi corazón. Un corazón valiente, que no se ve lo que siente, y que está de igual tu amar, y a dar todo, a darlo siempre. Porque eso es lo que siento, lo que tengo, lo que soy. Un corazón valiente.